Con nosotros a través de Chambar Empresarial, Alberto Morizaki, él es gerente de estudios económicos de la Asociación Automotriz del Perú y con él vamos a analizar sobre la venta de vehículos seminuevos que prácticamente superan a la venta de vehículos nuevos en este trimestre del presente año. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Chambar Empresarial. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Alberto, cuéntanos, a ver, ¿este comportamiento del mercado, de las tendencias en cuanto a la venta de nuevos, a la venta de seminuevos, ¿era algo que ya se esperaba? ¿Ustedes ya lo tenían previsto estos resultados dentro de su estudio de mercado? Bueno, en lo que es venta de vehículos nuevos viene mejor de lo que esperábamos estos primeros tres meses del año, en Libianos casi creciendo más de 11%, sin embargo, hay algunos factores que están de alguna manera explicando esta cifra más alta de lo que se esperaba, que era, por un lado, tuvimos un diciembre complicado por los conflictos, las protestas sociales que se dieron en el Perú, sobre todo en el sur, que llevó a que muchas carreteras estén cerradas y muchas empresas privadas y públicas también estén con la operatividad de alguna manera limitada. Entonces, se ha visto como un embalse estos primeros tres meses del año de eso que tuvimos en diciembre y en enero. Ahora, en lo que es vehículos seminuevos, se ve que en los primeros tres meses del año, en vehículos livianos seminuevos, hay más de 51.000 unidades que se han transferido y si lo comparamos con, solamente estoy hablando de marzo, pero si tú lo comparas de enero a marzo de 2023, más o menos 138.000 unidades se han transferido, vehículos seminuevos, lo cual, si lo comparamos con los vehículos nuevos, es un rato de 3 a 1, ¿no? Por cada vehículo nuevo se venden tres seminuevos. Ahora, a pesar de esta cifra que es alta en seminuevos, como te dije, 138.400 unidades transferidas en estos primeros tres meses del año, si lo comparamos con el mismo periodo del 2022, es decir, el primer trimestre del 2022, se da una caída de cerca del 15%, ¿no? Y si lo comparamos, claro, si lo comparamos contra un año prepandemia, como 2019, los primeros tres meses del año, hay un crecimiento de cerca del 17%. Pero solamente si lo comparamos, hay una caída de cerca del 15%. Ahora, ese ajuste en lo que es vehículos seminuevos se da por dos factores, básicamente, ¿no? Por uno, por el lado de la oferta, hay más disponibilidad de vehículos que el año 2022, más disponibilidad de vehículos nuevos. Acuérdate que parte del 2021, parte del 2022, por los problemas en la cadena global de suministro, no se disponía de vehículos nuevos, no llegaban en algunas marcas y en algunos modelos esos vehículos al Perú. Sin embargo, en la segunda parte del 2022 y en lo que va del año, eso ha ido mejorando, ¿no? Esos problemas en la cadena global de suministro se han ido atenuándose y eso ha significado que ingresen más vehículos nuevos. Entonces, claro, en una coyuntura donde no había vehículos nuevos o había menos disponibilidad, los vehículos nuevos, los vehículos seguidos nuevos eran una alternativa válida, ¿no? Y importante. Y eso se vio también reflejado en el aumento de los precios de estos vehículos seguidos nuevos, ¿no? Un aumento de entre 40 y 30% en el precio de estos vehículos seguidos nuevos. Y eso se dio a nivel mundial, ¿no? Si tú comparas ese comportamiento y lo ves a nivel regional, a nivel mundial, pasó eso, ¿no? Es decir, una mayor demanda de vehículos seguidos nuevos porque justamente no había vehículos nuevos. Entonces, por un lado, esta desaceleración o esta caída de 15% en lo que va a esos tres meses del año, se debe a que ya hay disponibilidad de vehículos nuevos. Y por otro lado, tiene la explicación por el lado de la demanda, ¿no? La demanda son las personas que compran estos vehículos y es una demanda que viene golpeada, una demanda que si bien ha recuperado puestos de trabajo, ha recuperado puestos de trabajo de menor calidad, lo cual significa menos ingresos, ¿no? Adicionalmente, la población está golpeada por el aumento en el nivel general de precios. Una inflación alrededor del 8% y si no ve alimentos y bebidas, una inflación que va de dos dígitos, 13, 14%, y eso golpea y resta en los bolsillos de los peruanos, ¿no? Y esa menor disponibilidad de ingresos lleva a que no haya capacidad para poder adquirir un vehículo u otro bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, preferencia e importancia a temas de consumo más vitales para las personas, como alimentos, bebidas, transporte, energía, que otros tipos de bienes que puedes aplazar la compra hasta que tú veas que la situación económica o financiera de la familia mejora, ¿no? Entonces, y es más, hacia adelante, las perspectivas tampoco son favorables de parte del consumidor, ¿no? Las perspectivas hacia adelante no son nada buenas en cuanto al mercado laboral. Si uno ve el empleo formal, viene aumentando, pero viene aumentando cada vez menos, ¿no? El ingreso todavía no recupera los niveles prepandemia. Y si ves, los precios todavía siguen altos, ¿no? Por el lado de los créditos, tampoco se ve algo muy positivo porque todavía las tasas de interés se mantienen altas y ya las entidades financieras, en una coyuntura de aumento del riesgo por un menor crecimiento, menor inversión privada, menor empleo, menor ingreso, también empiezan a restringir el crédito, ¿no? Entonces, es algo natural, es algo que se viene y esas expectativas, como te dije, no son nada alentadoras, ¿no? Y esa expectativa de lo que viene hacia adelante, si el consumidor ve que hacia adelante no hay nada claro que las condiciones económicas no van a mejorar, pues posterga todo tipo de consumo, sobre todo en estos tipos de bienes duraderos, ¿no? Una vivienda, un vehículo, ¿no? Porque no tienes claro cuál va a ser el futuro, ¿no? Correcto. Ahora, Alberto, hay un aspecto interesante de todo lo que señalas. La coyuntura que se está dando, ahora, ¿qué tanto ha impulsado el que las marcas reconocidas, las formas formales, digamos así, formales, impulsen el deja tu vehículo como parte de pago para que pueda llevarte uno nuevo? ¿Qué tanto ha influenciado esas campañas de renovar el vehículo, dejándolo el que uno tiene para poder obtener uno, digamos, de una generación mejor que el que tiene actualmente? Eso es un proceso que viene dándose en los últimos años y responde al fuerte potencial que tiene este mercado, ¿no? Si tú tomas en cuenta, en línea con lo que tú indicas, entre el 90 y el 95% de las operaciones se realizan persona a persona, es decir, no son a través de concesionarios o plataformas digitales. Entonces, estas empresas formales están llevando un pedacito de la torta cuando al año se transfieren cerca de 600 mil vehículos seminuevos y solamente tú estás aprovechando el 5, el 7% de ese mercado. Entonces, sabiendo de ese potencial, es que más concesionarios que generan confianza ya establecidos en el país durante buenos años, vienen de alguna manera apostando por este segmento, ¿no? Y vemos ahora en las calles showroom exclusivamente de vehículos seminuevos, ¿no? Y vemos plataformas digitales que también comienzan a ofrecer no solamente la venta de estos vehículos, sino la compra también de tu vehículo, ¿no? Y eso también vemos que impulsa el mercado formal. Y también impulsa otra parte de este mercado de seminuevos que es el financiamiento, ¿no? Mira, el financiamiento en este mercado es bajísimo. Del total de vehículos que se transfieren seminuevos, ¿qué te digo? La penetración del crédito es menos del 1%, ¿no? En seminuevos. ¿Por qué? Porque justamente el mercado es informal, es uno a uno. Por ejemplo, si yo le vendo un vehículo a otra persona, el banco tiene que, de alguna manera, el riesgo es mío, ¿no? El banco asume el riesgo que yo tengo como persona natural de que estoy cumpliendo, de que el vehículo cumple con todo lo que yo le digo que tiene, ¿no? Entonces, es diferente si el banco financia un vehículo que lo vende una concesionaria, ¿no? Una concesionaria, una empresa formal que ya ha hecho los estudios respectivos y ve que el vehículo, pues, cumple con los términos de calidad que se están ofreciendo. Entonces, el banco ahí, el riesgo es menor y el banco ahí ofrece el financiamiento de por medio. Incluso ya hay plataformas digitales que vienen haciendo convenios con entidades financieras justamente para impulsar este mercado seminuevo donde el potencial, como dije, es enorme, no solamente en la venta, sino también en el tema del financiamiento. Menos del 1% de su financiamiento. Entonces, la aparición de plataformas digitales y más concesionarios participando en este mercado le dan dinamismo y un dinamismo importante por el lado formal, ¿no? Ahora, Alberto, acá también hay un aspecto interesante de lo que tú señalas. Y normalmente los precios de los vehículos nuevos en los concesionarios, con algún tipo de modelo, son las brechas muy cortas entre la diferencia de uno y otro. Pero en los seminuevos, las brechas de los precios de la oferta y la demanda, lo que tú puedes pedir, es más grande, es más amplia, ¿verdad? Es verdad, ¿no? Porque acuérdate que los vehículos seminuevos tienen características uno a uno más distintas que un nuevo, ¿no? Un nuevo tiene su modelo, un modelo tal, cero kilómetros, y las características pueden ser las mismas en cuanto a acabados, ¿no? Al interior o al exterior. Mientras que los seminuevos entran otros factores, como por ejemplo el kilometraje recorrido, el mantenimiento, ¿dónde has hecho el mantenimiento de este vehículo? Si lo has hecho un concesionario de alguna manera autorizado o no. Si el uso que le has dado, has invertido algo en el interior del vehículo. Entonces, la forma o el cuidado que has tenido con el vehículo. Entonces, entran más variables ahí en el espectro de los precios. Entonces, por ende, los precios vas a encontrar vehículos en seminuevos muy distintos. Puede ser un modelo igual del mismo año. Sin embargo, el precio es distinto por lo que yo te digo, ¿no? Por otros factores que pueden entrar. El kilometraje, el uso que le has dado, el cuidado que has tenido en ese vehículo, el mantenimiento donde lo has hecho, has tenido un choque, no has tenido un choque. Entonces, eso tienes que tomar en cuenta, ¿no? Esos factores que en los nuevos quizás no entran a tallar por lo mismo que son vehículos nuevos con cero kilómetros, ¿no? Ahora, ¿esta tendencia se va a mantener durante este año o quizás va a haber una pequeña, o se vaya a cortar la brecha entre seminuevos y nuevos? Nosotros esperamos que seminuevos, el año pasado creció más de 18%. Este año, como te dije, ya viene normalizando ese crecimiento y viene cayendo ya incluso 15%. Estimamos que al cierre del año puede crecer, pero ya no a los niveles que mostraron en el 2022, ¿no? Como te dije, cerca del 20% de crecimiento. Seguro este año cierren con un crecimiento más pegado a un dígito, ¿no? Que es lo que esperamos y proyectamos. Sin embargo, como te dije, varios factores entran a jugar en la ecuación para ver al final cómo termina, si termina creciendo o pegado al 8% o más pegado al 4% o 3%, ¿no? Ahora, entonces podemos decir que este es, digamos, todavía las empresas formales, como tú lo señalas, todavía no tienen, digamos, en este rubro de seminuevos, tienen todavía una deuda de poder captar mayor mercado, de poder quitarle mercado a otras empresas y poder posesionarse mucho más. Y eso es quizás uno de los giros que deben darle de importancia en este 2023 a las empresas, ¿verdad? Claro, si date cuenta, ¿no? De las 60.000 unidades que se transfieren al año, por el 5%, estamos hablando de 30.000 unidades que solamente se transfieren o se venden a través de concesionarios y plataformas digitales, ¿no? Y todo el resto, las 542.000 unidades restantes se hacen, pues, en el mercado informal, el uno a uno, ¿no? Entonces, esa torta es grande, ¿no? Incluso tienes un plus como concesionaria, ¿no? Que tú al vender un vehículo, tú le estás dando al cliente, a la persona, la confianza y la seguridad, que justamente es lo que te detiene muchas veces a comprar un vehículo seminuevo, ¿no? La confianza de que el vehículo cumpla con todo lo que se indica, ¿no? Mientras que se lo hace a través de una concesionaria, eso está asegurado, porque las concesionarias incluso ya tienen planes de certificación de vehículos seminuevos, es decir, hay concesionarias que revisan el vehículo 160 puntos, otros que revisan 240 puntos el vehículo, neumáticos, batería y otros puntos adicionales, dependerá de cada una de las concesionarias, pero ya hay una certificación. Entonces, eso te da la confianza a ti como consumidor de poder adquirir estos vehículos e incluso con financiamiento, porque al ser la concesionaria quien vende, como te dije, quien vende el vehículo, el banco, pues, puede entrar a participar porque el riesgo es menor, no es una persona que está vendiendo el vehículo, ¿no? Sino es una concesionaria que genera confianza con muchos años de experiencia y muchos años de posicionamiento en el mercado peruano. Entonces, eso va a ir cambiando, ¿no? Y eso se ve que en los últimos años ha ido migrando las plataformas digitales y vemos que se ofrecen seminuevos también a través del Internet y eso, pues, te genera rotación y movimiento y tracción al mercado de seminuevos. Ahora, Alberto, esta tendencia que se ve de 3 a 1 de los seminuevos con los nuevos ¿es una tendencia en el Perú o es una tendencia también que se ve reflejado en otros países? No, es una tendencia que se ha dado. Mira, incluso en tiempos del año pasado, ¿qué te digo? Y parte del año 2022, donde habían problemas en la cadena global de suministro, por ejemplo, en los meses de marzo o febrero, no era un 3 a 1, era un 4 a 1 para que tomes en cuenta el potencial que tenía este mercado en el 2022, sobre todo en los meses donde no había vehículos nuevos, no había mucha disponibilidad de vehículos nuevos. Y eso se vio a nivel global, ¿no? Entonces, se está viendo que a nivel global una de las tendencias del mercado pues es formalizarlo, como se da en otros países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, gran parte o una parte importante, las transferencias de vehículos nuevos se venden a través de concesionarios especializados en estos vehículos, ¿no? Entonces, esperamos que va a ser, es una tendencia que se está dando a nivel mundial, regional y a nivel del país también. Ahora, el tema de los precios, para que quede claro, el tema de los precios de un vehículo nuevo con un vehículo seminuevo, básicamente, ¿qué porcentaje de diferencia más o menos tiene? Tienes que tomar en cuenta que un vehículo nuevo apenas sale del taller o de la tienda donde tú lo has comprado, ya la depreciación de ese vehículo está en 10%, ¿no? Y por año, cálculale un 10% adicional, ¿no? Si compras un carro en el 2020, quítale 10% de que saliste de la tienda, sacaste ese vehículo de la tienda y un 10% adicional. Entonces, estás hablando, si te vas a comprar un vehículo de 2020, estás en el 2023, ya más o menos pasaron tres años, quítale un 40%, ¿no? Eso es muy importante lo que señalas, porque permite tener una visión de una depreciación del vehículo cuando más o menos vas a comprar una unidad al año, más o menos de un 12, 13% más o menos del precio del valor y conforme pasan los años ya es 30, 36, por ahí 38, por ahí por ciento. Claro, y adicionalmente, así es, ¿no? Y adicionalmente, claro, de alguna manera tienes un menor precio en el vehículo, tienes de alguna manera más opciones, ¿no? Porque vas a ver una diversidad de modelos de varios años con varias características y es cuestión de que más se amoldan a lo que uno quiera comprar en ese momento. Entonces, podemos decir que en el mercado automotor, los vehículos, digamos, de gama que tendrán dos años de antigüedad, prácticamente lideran el mercado, digamos, lideran las carreteras del país, digamos así. Digamos, el promedio del parque automotor no es tan joven, ¿no? Estamos hablando de un promedio del parque de más o menos 13 años entre vehículos livianos y pesados, ¿no? Hay vehículos pesados que tienen más de 15 años, 20, 25 años y siguen recorriendo las vías nacionales, ¿no? Ahora, hay vehículos también livianos que ya tienen más de 10, 15 años y también siguen recorriendo las vías nacionales y toda esa provincia, eso es todavía más evidente, ¿no? En provincias que quizás en otros departamentos diferentes a Lima. Entonces, el gran porcentaje de vehículos en mi nuevo que se transfiere está entre los 10 años, antes de los 10 años, ¿no? Correcto. Ese es el gran porcentaje de vehículos que se transfiere en la actualidad. Correcto, Alberto. Adicionalmente, estas concesionarias que venden vehículos o que compran también vehículos como parte de pago del vehículo nuevo que vayas a adquirir, también tienen limitaciones en cuanto a la antigüedad del vehículo para poder aceptar un vehículo, ¿no? Correcto, Alberto. Muy interesante, muy importante. Gracias, como siempre, por la diferencia, Alberto, de atender este programa porque es muy importante conversar contigo para tener una idea mucho más clara del comportamiento del mercado, el por qué los vehículos seminuevos están liderando, digamos, las ventas 3 a 1. Antes era 4 a 1, como dice Alberto, ha bajado a 3 a 1. Pero no es una tendencia que pueden ustedes analizar lo que es solamente en el Perú. Es una tendencia que se está repitiendo en otros países de Sudamérica. Se está dando esa tendencia de que los vehículos seminuevos, lógicamente, están ingresando con fuerza, digamos así, y están superando la venta de vehículos nuevos. También por el poder adquisitivo que se da, por la coyuntura a veces económica que se tiene y que es muy más flexible encontrar variedad de ofertas y precios que se ajusten a la realidad del bolsillo de la persona que está buscando uno de día. Y eso también hay que tenerlo en consideración. Y a veces los vehículos nuevos, por la coyuntura que tienen, por la tasa de interés es mucho más alta de las instituciones financieras para poder otorgarles un crédito que para un vehículo prácticamente seminuevo, pero que ahora hay empresas formales que pertenecen a la asociación automotriz que también están impulsando ese tipo de servicios. Incluso ellos mismos le dicen, si usted quiere cambiar de acá un tiempo su vehículo, tráigalo en nuestro taller, nosotros le damos un certificado y va a tener una valorización mucho más para la próxima unidad que usted desee comprar donde el margen de dinero que va a tener que invertir va a ser mucho menor que si tuviera usted su auto, digamos, en tratativas con otros talleres mecánicos. Alberto, como siempre, muchísimas gracias a la Asociación Automotriz del Perú por la diferencia de conversar contigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta luego. Un gran abrazo, Alberto. Buenas noches. Vale. Bien, vamos a seguir.